Luego de la extinción del Fondo Nacional para Desastres Naturales, Fonden, no es sencillo determinar si esos recursos ya hacen falta en Cancún y otras ciudades del estado para agilizar los trabajos de limpieza y reactivación de infraestructura pública que resultó afectada por el viento y la lluvia que trajo consigo el huracán Delta. El director de Servicios Generales del Ayuntamiento, Juan Miguel Ríos Rodríguez, dijo que ante la desaparición de los recursos para ayudar a resarcir desastres naturales, no cuenta aún con datos precisos que pudieran determinarle la falta de la capacidad de respuesta efectiva, ya que la programación hasta el momento es únicamente con el personal que cuenta el ayuntamiento, esperando encontrar eco entre los vecinos de los lugares donde acuden para hacer brigadas de limpieza y reactivación tras el paso del huracán. Ha sido complicado ajustarse a trabajar con el personal que se tiene. Bastante. Antiguamente se contaba con la posibilidad, en lo que se hacía el trámite, contrato extra para agilizarlo. Así es. ¿Cómo ha sido? No, en sí es voluntad de todos los compañeros, de uno mismo, y es, pues, echar la mano, trabajar en equipo con la ciudadanía y nosotros. No, 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 no necesitamos porque con lo que tenemos estamos, pues, trabajando. Y si fuera necesario, pues, lo pediríamos, pero en este momento no. Sin contar con los recursos extras que brindaba el acceso al uso del Fonden, en medio de una brigada de limpieza en la supermanzana 41. El director de servicios públicos estableció que, sin contar con datos oficiales de las estimaciones, son de un 70% ya en el avance en lo que es limpieza y chapeo para la liberación de las vías de comunicación en la ciudad turística de Cancún. En sí, este, yo no tengo ahorita la información completa, pero ya llevamos como un 60 o un 70% de avances. Si pueden ver, ya las vías principales prácticamente ya están sin problemas. Estamos ya entrando a las calles que realmente lo necesiten. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Héctor Bello.